Lo que yo vi en esta cámara de seguridad del hotel donde trabajo, yo no lo podía creer, de verdad. Miren, yo estoy pensando hasta dejar este trabajo, porque cuando yo vi eso, o sea, yo me espanté tanto, se me engrifó la piel, se me puso la piel de gallina, porque estas dos señoritas se encontraban hospedándose aquí en este hotel. Entonces yo, miren mi gente, yo soy una persona muy escéptica. Lo primero es que yo no creo en disparate de cuestiones místicas, nada de eso. Pero cuando yo vi el video, realmente yo sí como que caí en que puede ser que exista algo raro. Miren, ahí ella, ustedes ven que está subiendo las piernas, entonces toca a la otra pensando que la otra fue. Pero ustedes están mirando en la cámara que la otra no fue que lo hizo. Pero que yo la entiendo, porque cualquiera en esa situación que tú estés quedándote con alguien al lado y tú sientas cierta actividad, tú vas a pensar, lógicamente, que es el de al lado. Pero, señores, miren, yo no sé si ustedes lo puedan creer, porque todavía, todavía, yo que vi el video completo, porque después que pasan cosas que uno no se imagina, o sea, yo que vi el video completo, le puedo decir que, miren, esas mujeres son fuertes, que no tuvieron un accidente peor, porque eso es demasiado. Mira, ahí ella se está quedando dormida, ustedes la ven ahí. Yo hasta mal me sentí con esa muchacha, porque, mira, ustedes ven que algo como que la jala. Entonces, ella despierta a la otra y le dice, como que, mira, me jalaste, no recuerdo sus palabras, porque realmente yo, para que ustedes no reconozcan a estas damas, yo le quité el audio al video original y se los estoy diciendo. Es para que ustedes vean que los hechos paranormales a veces sí suceden. Mira, ahí esta muchacha le está diciendo a la otra, como que, mira, aquí está pasando algo extraño. De que está pasando algo, está pasando algo. Y la otra dice que no cree eso. Ustedes saben que siempre hay personas más incrédulas que otras. Pero, mira, yo, a partir desde hoy, yo soy un ser humano nuevo, porque yo voy a tener mucha cuenta de los lugares que yo visite, que yo frecuente, porque yo sé realmente que, ahora yo lo sé, que no estamos solos. Hay definitivamente unas presencias muy raras. Entonces, miren, ahí esta muchacha va y se acuesta en el mueble de abajo, porque ella está convencida de que la amiga es que le está haciendo esa mala pasada. Pero yo quiero que ustedes observen lo que va a suceder aquí, miren. Yo se lo estoy poniendo el video, es para que ustedes vean que, o sea, que a veces hay cosas que, aunque parezcan insólitas, ocurren. Porque si a mí alguien viene y me cuenta esto, yo no lo creo, ¿no? Yo lo creo es porque yo lo vi a través de una cámara de vigilancia, porque si no, ténganlo por seguro que yo no lo creo. Mira, ahora esta está acostada, pero esta se quedó sola en la cama y ella se está sintiendo ya como la presencia que está atormentando a la otra. Mira, entonces, esto es un poco más valiente porque ella no se acobardó. Ella trató de seguir durmiendo. Pero yo quiero que ustedes vean el giro que va a dar este caso ahora mismo. Porque yo, mira, lo mejor es uno prevenir. Porque hay sitios que se ven muy lindos, muy bonitos, pero cuando tú entras tú no sabes qué historias hay. Yo, a partir de hoy, no me vuelvo a quedar en sitios raros. Miren, miren, miren. Miren cómo observen el movimiento que ella hizo en las piernas, como si alguien literal le subiera las piernas o se las abriera. Miren ahí, que son cosas que, o sea, las dos no van a estar mal de la mente, ¿me entienden? Algo estaba pasando ahí. Se sentía en esa habitación que había. Mira, ella se espanta, se levanta y empieza como a pensar que qué fue lo que le pasó y despierta a la otra, porque ella es un poco como más cobarde que la otra. Entonces le dice como que, mira, mi amiga, qué es lo que usted está haciendo durmiendo sabiendo que hay problema en esta habitación donde nos encontramos. Entonces la otra dice que sí, que es verdad, que ella también sintió como esa presencia extraña. Entonces, mira, yo le estoy poniendo este video a ustedes precisamente para que vean que así como existe el bien, existe el mal. Y así como hay cosas milagrosas, maravillosas, también hay cosas inexplicables. Yo, bueno, yo no quiero ni siquiera volver a ver este video jamás. Este video es una reflexión para que aprendas con mi contenido. Todo el que participa es un actor y actriz. Este video es para reflexionar y no constituye para nada un hecho de la vida real. Es un acto de entretenimiento para ustedes, nuestro público. Gracias por apoyarnos. Si te gustó nuestro video, regálanos like y suscríbete porque tenemos más contenido que puede interesarte. Soto Comunica TV te agradece por seguirlo y lo más importante para él es tu comentario. Bendiciones.